Esta es mi visión a la distancia, antes, mucho antes de llegar a esta piedra, a esta hora de montaña en la alta cuna, a este horizonte de nubes arriba desarmándose, he vivido en otras formas los impulsos de un final, pero ninguna como ahora. Cuento la vez que estuve en Mali, ensoñado por la tierra y la música de artistas, buscando dioses en los pensamientos de humo y el culto negro de las brujas. O aquellas noches de tu pisa, arañado por el hambre y las uñas del frío, tratando de venguarlos con el sueño y la verde hoja de coca, esa santa madre de los remedios. Y cuento la vez de Cachi, ante el nevado de sus amaneceres, cuando todos hablaron de esa aparición nocturna, una luz en éxtasis y un estallido aflorando, esparciéndose rápido por el espejo de veranito hacia el fondo de la laguna. Cuento las veces que me dije, todo ha sido mucho y nada suficiente, sin embargo, llega el tiempo de irse, solito, como un diablo, irse. Y me recuerdo diferente en esos casos. Ya lejos de mí, el corazón bondeando todavía loco, latiendo a pulso de tormenta, de carnaval, encelecido por los rayos. Esta hora nos acaricia el rayo y el estampido bajo el polvo. El planeta es esta geografía de átomos desorbitados, constelando pura emoción. Me voy quedando silencioso sobre el contorno de la cordillera. Hago fugaz el reconto y me inundo de poblaciones. Pasan los recuerdos, todos juntos, como pequeñas ventanillas de cine. Veo tu figura en un cometa venirse de lejos y sucede el eclipse. Dos cuerpos animados por la cavidad, enfrentados a la niña del ojo. Se suspende el ruido y sus verdades. La fuga del carbono, la sensibilidad de la energía, la expansión de la materia, el primer sonido, las olas de tiempo. Y presiento que nos vamos naciendo nuevamente, caprichosamente, por esa trascación y rotación de un algo que llamamos vida. Pero solo es pensamiento, como ahora, que vos y yo nos parecemos y estamos solos en un cuarto, nuestra selva caudalosa de ternura, dos meteoritos encumbrando su destino.